¡Combate! Efectivamente, Fabiana y Mario al equipo naranja. Todos contentos, incluso Mario. Pero vimos a una Fabiana sorprendida. ¿Qué opinan al respecto? Triste porque estás en el naranja, Fabiana. Triste porque estás en el naranja. Me duele mucho porque me estaban cariñando con mi equipo y... Bueno, fue una sorpresa para mi amor. Una sorpresa mala. ¿Qué le puedo decir? Mira, lo único que les puedo decir es que todo cambio es bueno. Por algo la producción vio y te pasó el naranja. Siempre es por algo. Pero bueno, mira, yo fui un finalista azul y aún así me olio. Siento lo mismo que tú. Duele. En realidad, creo que te acople más aún si estamos juntitos. ¿Tú quieres estar conmigo juntitos? Estamos juntitos. Así que, creo que estés feliz. Lo único que te puede decir, Miscali, que va a acoplarse el naranja. Es cuestión de días, nada más. Pero de que va a acoplarse, va a acoplarse, como siempre lo has hecho. Estoy súper feliz, súper agradecido por esta oportunidad que me dio la producción nuevamente de volver a mi equipo. Y aunque no estuve muchísimo tiempo en el equipo, de verdad que en esos tres meses le agarré muchísimo cariño. Porque los azules, mira, me recibieron y desde el DT hasta cada uno de los jugadores me brindaron su cariño, su apoyo. Más allá de eso, una amistad. Que no es que no tengan con los naranjas, porque con los naranjas me llevo súper bien. Pero mira, volver a los azules me pone súper feliz. Además que la fanaticada ya me había recibido de una manera muy bonita. Uno siempre, nunca va a olvidar de dónde estuvo al principio. Yo cuando estuve en los azules, fue como que ahí nací y yo digo azul de corazón y siempre ser azul. Emocionado, confundido por todo esto que está pasando en combate, producción. Ha decidido que sea del equipo naranja. Y yo al principio, como lo dije en el casting, yo quería ser naranja. Y yo estoy contento, la verdad. Pero sí me encariñé bastante con el equipo azul, con mis compañeros, con Lucho, con Nicolás y sobre todo con Pollito. Pero yo estoy igual feliz de estar acá en el equipo naranja. Todos nos quedamos sorprendidos. Yo me quedé con la boca abierta de ver que al principio del programa pasó todo eso. Veíamos que una Andreina que entró al equipo naranja regresó a su equipo azul. Y bueno, en serio, yo la felicito porque se sentía que ella extrañaba a su equipo, extrañaba a sus compañeros. La verdad es que sí estoy contenta porque Carlos era azul, nos llevamos muy bien. Demostró ser un buen chico, un buen compañero, un buen competidor. De igual manera, son dos azules que los quiero muchísimo por parte de Andreina. Obviamente es una de las personas con las que me llevo bien y Carlos Lira de igual manera. Son dos personas increíbles, aparte que también compiten muy bien. Yo creo que por el lado de Fabián y Mario está bien porque ellos son nuevos y aún no han jugado por su color. Aún no sentían que eran parte del equipo azul. Yo creo que pasando el equipo naranja poco a poco ya van a acoplarse. Me parece muy bien. Me alegra mucho que Andreina y Carlitos estén en el lugar que quieren.